No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas No te apacitas, no te apacitas, no te apacitas ¡Viva! ¡Viva!